Y será llamado a su nombre Emanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. El resplandor de su gloria vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él y será llamado a su nombre Emanuel.